Nuevamente por acá en estos rumbos, ahora igual coincidimos con nuestro amigo Don Armando que nos va a enseñar una ruta, un sitio en donde dice que hay muchos, muchos tesoros nos comenta que incluso hay hasta restos arqueológicos entonces pues creo que va a estar muy bueno el recorrido acá al fondo ya viene el Alex, allá al fondo ya está Don Armando y vamos a avanzarle porque nos va dejando, nos hizo falta tener un buen calzado un pantalón de mezclilla para hacer esto más rápido pero ya vamos, ahora sí es cierto Don yo pensé que me estaba cotorreando no, 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 cómo te voy a cotorrear, mira vean, 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 vean lo precioso los cimientos, va oye sí es cierto cuántos años crees que tenga esto no digas, sí es cierto va Don miles de años sí, sí, sí qué cultura habrán sido, de la Tolteca son los que están aquí cerca, ¿no? los Toltecas Toltecas, va oye no diga esto sí no me la sabía, eh aquí vivieron todos esos sí es cierto vean, vean los cimientos ahí allá, allá allá hay más sí pero esos son los que están más visibles, ¿no? sí ajá pero esto fue lo que checaron los arqueólogos, ¿no? todo esto sí y como que reconstruyeron un poco no entonces esto no fue tocado absolutamente nada nada, nada, nada sí, 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 está intacto mira, es lo que yo te digo, mira la tecnología que ellos tenían sí, sí, sí mira exacto ni qué plomo, ni qué nada va Don órale y la piedra es la que te digo te petate sí, sí, sí la piedra blanca esta, mira mira cómo la careaban ellos eso sí se nombra sí, sí, sí carear mira vean, nada más que qué preciosa mira vean, nada más que esa actitud tenían los los toltecas, ¿eh? para hacer este tipo de mira de cimientos bájate qué impresionante vamos a ver, vamos a bajar vean ah, chulada de cimiento, ¿eh? nada de que qué ingenieros ni qué arquitectos nada de eso, ¿eh? no había cemento no había nada y mira ellos mismos fabricaban sus ahora sí que sus las piezas que necesitaban su propio cemento, ¿no, Don? sí entonces, imagínense con cal en aquel tiempo hacían su su había encontraban la piedra y ellos la la molían para hacer su cimiento, ¿no? la, este ¿cómo se llama? hacían sus fogatas y ahí hacían su su cal cocían sus sus materiales sus materiales sí, sí, sí mira nada más qué chulada cuántos miles de años y mira y ahí siguen oh, sí, está muy padre y eso, ¿qué habrá sido? como una de sus casas, ¿no, Don? sí alguna de sus casas porque nada más lo que se conservó fue lo que quedó a ras de tierra lo de arriba se derribó, ¿no? por eso hay mucha hay mucha piedra como esta a las orillas porque ya fue lo que después la agricultura los tractores fueron derrumbando, ¿no? sí, todo fue unido después de la caída de lo que fue estos estos que eran sus imperios, ¿no? sí sí, sí, sí no, pues está muy 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 padre y eso que no estamos contando lo que se llevaron los arqueólogos lo que se llevaron todos ellos, ¿no? sí no, 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 nada de eso sí, sí, sí porque me imagino restos, óseos se encontraron huesos sí entre muchas de figuras todavía de barro que era lo que se platicaba sí vean no, no, no sí, está muy padre y para allá por donde están aquellos arbolitos también hay otros ¿allá hay más? sí allá en aquellos otros árboles hay más para allá hay más no diga sí nomás que necesitamos todo el día sí, sí, sí para recorrer para recorrer y yo pensé que no se podían ver, ¿eh? no, mi hijo y es lo que ya estamos viendo es lo que ya estamos viendo todo se puede ver ajá todo, todo sí, sí, sí nomás que sí hay que traer esos buenos zapatos sí hay que venir preparado ¿no? con sellas de agua ajá para hacer un recorrido porque el sol está todo lo que da ahí bueno, ahorita está un poco nublado pero está tranquilito aún así va aún así va a ver y más para acá esto que igual es cimiento igual, igual no está descubierto pero hay que buscarle ajá hay que buscarle pero ahí debajo de todos estos montones y tierra ahí lo que fue cimiento vean mira qué chulada qué arquitectónico o sea qué arquitectónico está todo esto sí, es una chulada vean nada más plomo, ¿eh? a plomo, don sí la vamos a bajar para acá vean nada más qué chulada se aventaban, ¿eh? los antepasados y todavía tenían la curiosidad y le revolvían y le hacían ahí como el diseño, ¿no? piedra blanca y piedra café, don sí, sí vean eh para que no digan que ahora ya los albañiles ya ves cómo quieren hacer esas cosas sí, sí, sí si no me traes varilla ¿a poco aquí hay varilla? no, o sea, aquí ni nada de varilla, don nada de varilla y ha resistido, ¿eh? ¿cuántos años tiene? ¿cuántos años resistieron? y sigue intacto sí ah, vea qué chulada ahorita nos vamos para allá para que veamos a ver, vamos el rancho y todo a ver, vamos a ver el rancho porque no, no, no es muy tardado yo creo que eso eso lo vamos a dejar para otro capítulo, ¿no? sí, para otro capítulo porque sí está muy muy lejos está muy retirado de aquí mismo están en el mismo territorio de estas tierras pero están retiraditos están retiraditos no, pues fíjese qué interesante la vida de esa gente en aquellos años, ¿no? yo creo que era cuando todavía se utilizaba el trueque cuando hacían el intercambio de mercancías de animales todo eso de todo eso, ¿verdad? todo eso qué bonitos tiempos cuando era muy bonito a hoy pues volvemos a lo mismo nuestra contaminación mira, enseñan a todo lo que da vean la refinería refinería Miguel Hidalgo a todo lo que da si es Miguel Hidalgo la refinería Miguel Hidalgo y acá al fondo lo que es el relleno sanitario acá está vean eso es el relleno sanitario no es un cerro relleno sanitario que ya está por las nubes igual y altísimo le siguen echando hay varios pisos pero ahí sigue vamos a volver pues qué buen recorrido nos está dando don Armando lo que nos hizo falta traer fue un buen sombrero porque hace falta para la siguiente vamos a traer ahí una botana unas botellas de agua el sombrero porque valen la pena estos recorridos y más que nada lo que estamos conociendo y se desconoce de los lugares que tenemos aquí cerca ¿Vado? claro que sí es un lugar tan bellos tan preciosos ojalá y que todos los jovencitos se preocupen y al menos pregunten porque de aquí a mañana esto se terminará sí yo creo que hay muchas generaciones que incluso ni saben de esto no ahora sí ahí vamos a bajarle ahí con cuidado listo bajamos vale el Alex que venga bajando igual todo lo que andamos explorando y esto me imagino que igual aquí ha de haber cosas abajo vean las capas de la tierra que interesante son esas capas de tierra vean esas formaciones que lleva ahí la capa de la tierra ahí me imagino que igual ha de haber cimientos abajo o algo pero aquí oiga don y si aquí le rascamos o algo podemos encontrar como figuritas piezas de obsidiana algo así claro que sí sí verdad a ver vamos a buscar así nada más por encima a ver si encontramos algún algún resto lo que se encuentra más son las piezas de barro ¿no? sí como de vasijas como de platos de molcajete a ver vean aquí no batallamos mucho y ya encontramos lo que es una punta de obsidiana a ver déjense las enfocamos ay creo bloqueala en tu enfoque a ver ahí está ahí no se ve no se quiere enfocar ahí está miren vean las piezas que vamos encontrando obsidiana piezas de barro ¿va? sí no ¿este qué son? piedra volcánica piedra volcánica igual esto sí es mira era una figurita sí 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 utilizaban para hacer sus vasijas ¿no? sí aquí imagínense arquitectos artesanos alfareros sin duda alguna ellos sí eran unos mil usos ¿no? claro que sí pero aparte eran unos unas gentes muy inteligentes sí unos maestros yo creo que le tenían que saber hacer de todo sí 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 interesante y por donde le siga buscando uno siguen apareciendo más cositas sí hay más cositas pero obviamente pues ya los que se llevaron aún pudiese ser que los arqueólogos encontraron todavía vasijas completas ¿no don? sí de las que ya tenían muchísimo tiempo ya sepultadas lanzas de obsidiana porque las lanzas las utilizaban para cazar para sí para muchas cosas para buscar su sustento sus alimentos sí oh pues está bueno pues vean ahí el cerrito todo eso fue lo que se sacó de la zona de la excavación ¿no? esta tierra pero esa tierra igual tiene como restos pequeños de barro de piezas pues vean vean este está interesante un pedazo como de barro pero tiene una textura ¿ya lo vieron? pedacito de barro a ver ahí se los voy a enfocar vean un pedazo de barro pero tiene una textura oiga donde encontré un pedazo de barro que tiene como unas manos sí tenían una figura ellos sí vean se los voy a mostrar para que lo vean ese tiene unas manos este cacho como un pedazo como de figurita de artesanía no que esto es una figurita va aquí sí sí ahí se ven las manitas sí vean mira vean el valet ahí se ven las manos de de la figurita cierto ajá y eso que ya nada más es un cachito ahora imagínate cómo hubiese estado la pieza completa no preciosa una chulada preciosa una chulada y usted no ha encontrado algo así don que tenga así sí más completo sí sí tenemos muchos ah vean nosotros ya las tenemos allá en la vitrina sí ah sí las cuida sí 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 no vean qué interesante qué interesante yo creo que igual hay gente no que se dedicaba al cultivo a los campos a las parcelas y en su casa pues ha de tener igual alguna reliquia no sí porque hay mucha gente que sí tiene y conserva sí algunos artículos lamentablemente pues si los ven los 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 arqueólogos o se enteran se los quitan no porque pues es pues también son de la nación es de la nación pero pues pues quién sabe ellos qué les hacen el oro también es de la nación pero quién sabe en bolsillos de quién queda pues vamos a seguirle con el recorrido aquí terminando segundo capítulo de aventura con don Armando nos la vamos pasando muy bien recolectando figuritas de obsidiana conociendo lo que anteriormente fue una zona de los toltecas una zona poblada por esas antiguas civilizaciones pero que en la actualidad se desconocen obviamente estos terrenos fueron comprados años después en donde supuestamente iban a construir una refinería pero no se hizo nada están en la ruina pero tenemos la oportunidad aún de explorarla de que nos hicimos aquí de amigos de don Armando y él nos está contando un poco sobre sus anécdotas sobre lo que él conoce transmitiéndonos su conocimiento para que más gente se siga nutriendo de este contenido les mandamos un saludo a todas las personas que nos ven desde muy lejano incluso no de México y gracias por su apoyo sigan apoyando aquí sigan suscribiéndose compartiendo estos videos para grabar más aventuras con don Armando igual el siguiente capítulo va a ser yendo a cocinar nos va a enseñar a cocinar va don Armando claro que si ahorita le voy a enseñar a cocinar unos ricos chapulines ah nos vamos a hacer unos chapulines unos chapulines ahí al al mojo de ajo para que no le hagan pues nos vemos vamos a ir a echarnos los chapulines